Salvamento Marítimo ha hallado fallecido al marinero de 43 años de nacionalidad uruguaya y tripulante de un pesquero de Almería que por circunstancias que se investigan cayó por la borda cuando faenaba este lunes frente a las costas de Calpe. El cuerpo sin vida había sido localizado flotando en el entorno del Peñón de Ifat y finalmente se ha confirmado que el cadáver corresponde al pescador objeto de la búsqueda, ha informado la Guardia Civil de Alicante. El suceso ocurrió cuando la víctima se cayó por la borda y desapareció en el agua y desde muy pronto se organizó un dispositivo de rastreo tanto aéreo como marítimo coordinado por los controladores del Centro de Valencia de Salvamento Marítimo. En las labores participaron la Guardia Civil Salvamento Marítimo, la Salvamer, Leo y las lanchas de Cruz Roja, Tabarca y Mongó así como numerosos pesqueros de las cofradías de Calpe, Javea y Altea y la patrullera de la Guardia Civil.